Exacto, y es una de las denuncias que también ese lunes que estuvo aquí el padre, hacía Norma Cruz, me dice, mire, yo he denunciado en varias ocasiones que los empleados de la PGN no quieren trabajar, no quieren estar ahí para servir al pueblo y precisamente se evidencian casos como este. Entonces esa era la pregunta, ¿qué medidas se están tomando para que esos trabajadores del Estado realmente trabajen y hagan lo que tienen que hacer? Mire, actualmente por parte del señor Procurador se implementaron auditorías, no solo financieras, sino también forenses, para dedicar el cumplimiento de cada uno de los trabajadores dentro de la institución. Esto porque realmente este hecho lamentable, bíblico, cobarde, que dio como consecuencia la muerte de la niña, no puede volver a pasar. Estamos todos, creo yo, de acuerdo con eso. Ahora, Evi, esta semana también un caso muy sonado de unas maestras que denuncian un abuso a una de las estudiantes y también tienen algo que decir acerca de la PGN y creo que a ti, tal vez sí te va a tocar responder esto porque ya estabas tú en tu cargo. Entonces quiero que veas estas declaraciones. La Secretaría General de la Nación se nos informó qué era lo que nosotros teníamos que hacer, acudimos a todas las personas con las que debíamos de acudir y pues vimos que la determinación del juez fue de que no podía estar la niña con su mamá. Sin embargo, al día siguiente, después de haber puesto nosotros la denuncia, la madre se hizo presente con la niña en el colegio. Entonces consideramos que no hubo mayor impacto, que la Procuraduría pues no hizo nada según nosotros. Y eso claramente es la opinión de la maestra que denuncia. Yo sé que han salido ya esta semana declaraciones que ya la niña pues fue removida nuevamente de su madre, pero después de denunciarlo, esta niña regresa a manos de su madre. ¿Por qué no se investiga a fondo, por ejemplo, a quién se va a entregar este niño? ¿Por qué no hay esas investigaciones rigurosas para saber qué peligro representa también pues el resto de la familia del niño? ¿O qué peligro correría ese niño? Ok, perfecto. El contexto del caso es un evidente maltrato por parte de la madre hacia la hija. Procuraduría de la Nación rescata a la niña y lo que hace inmediatamente dentro de los nuevos protocolos es ubicar un recurso familiar. Es decir, para evitar una institucionalización de la niña porque alejar a la niña de su núcleo familiar pues causa un impacto psicológico y social en el crecimiento de la niña. La decisión del juzgado fue entregarla a la abuela, no a la profenitora. Claro, pero no se investiga, digamos, que la abuela quisiera. ¿Y esa podría entregarla nuevamente a la madre? La abuela evadió la orden del juez, el cual consistía en que no podría ser entregada ni en ningún momento podría acercarse la agresora. Y el colegio denuncia nuevamente. Al momento en que las maestras dan esta declaración, PGN ya había rescatado nuevamente a la niña por las denuncias que se habían presentado, por la nueva información que teníamos por parte de los maestros y que cabe rescatar, de que los maestros son uno de los principales detectores de estos problemas. Y gracias a eso se pudo reaccionar inmediatamente y ahora la niña ya está en un resguardo desnudado. Claro. Otra de las interrogantes que surgen con casos como este y el caso de la menor Jennifer Vázquez es el hecho de que se ha dicho, la mamá formuló ciertas denuncias falsas en contra del padre. ¿Por qué las instituciones no investigan a fondo esas denuncias? ¿O las toman simplemente por hecho porque la madre lo dijo, pero no hay una investigación real de que si es cierto o no? En ese caso creo yo que se hubieran podido dar cuenta de que no era cierto y que tal vez salvara a la niña de su hogar. Sí, realmente la manipulación de las declaraciones de la niña en base al delito de agresión sexual, como usted lo mencionó, debió de ser detectado, pero esto por la falta de protocolos, de baterías, de test, no se pudo realizar por parte de TGN. Asimismo el Ministerio Público regresamos, prejuzgó, que por un delito de agresión sexual, por un delito de tipo de femicidio, siempre va a ser el culpable el varón. Pero como lo dice usted, la investigación debe ser objetiva, debe ser realmente con procesos científicos. O ser investigado simplemente, porque tengo entendido que realmente no se investigaron las denuncias que también la mamá estaba haciendo en contra del padre. Entonces empezar por querer investigar esos casos. Y ahora lo que da temor, Edi, es, estos dos casos son muy sonados y son los que nos han llamado la atención y los que conocemos, pero los cientos de casos más que no son atendidos, los cientos de niños posiblemente que también fallecen a consecuencia de una falla en el sistema. Eso da mucho miedo, Edi. Claro, claro, esto es una preocupación no solo de la institución, a nivel personal, el procurador también está muy preocupado por todas estas denuncias que no llegan a la luz de la sociedad. Sin embargo, se está trabajando. Hay cambios de ingeniería, de estructuración, contratación de personal con perfiles especializados para la niñez. Porque realmente debemos estar sensibilizados para trabajar en pro de la niñez. Y es lo que se está haciendo en estos momentos. Y tú dices, hay, obviamente creo yo que hay carencia de recursos, carencia de, como tú mencionas, de coordinación entre las instituciones. ¿Cómo están exigiendo ustedes también al Ejecutivo para que accione a favor de ustedes y se les dé esos recursos necesarios para cambiar todo este sistema? El Procurador General de la Nación, quien recientemente tomó posesión, tal y como usted lo dijo, ha tenido vías de comunicación con el Ejecutivo para ampliar nuestro precario presupuesto. Aún así, dentro de nuestro limitado presupuesto, pues hemos hecho los cambios necesarios, ¿verdad? Como usted lo dijo, depuración de personal, contratación de nuevo personal, equipo, ¿verdad? Y sobre todo, la atención, la voluntad que debe tenerse en estos casos. Ahora, Edi, para finalizar, ¿qué se está haciendo con las personas que sí estuvieron presentes el año pasado? Las, podríamos decir, responsables de no atender las quejas de este padre. Me mencionas que dos de ellas ya no están ahí, pero una permanece ahí en la PGN. ¿Se va a buscar alguna denuncia también en contra de ellas o que sean también juzgadas por lo que ocurrió? Aparte del proceso administrativo que conlleva, pues, de conformidad, pues, un despido, ¿verdad? Una rescisión de contrato, pues, también nosotros estamos coordinando con el Ministerio Público. Pues, el Ministerio Público es el encargado de la investigación de tipo penal, que también fue ordenada por el Tribunal de Sentencia. Porque nosotros vamos a coadyuvar a esa investigación, vamos a tener las puertas abiertas y las líneas de comunicación con el Ministerio Público para deducir responsabilidades penales en contra de estas personas, si es que las existen. Edi, ¿tú nos podrías explicar cuál también es la coordinación con la PDH, con la Procuraduría de Derechos Humanos? Porque también este padre realizó una denuncia, y sé que no le corresponde a la PGN, pero realizó una denuncia y nos llama mucho la atención dentro de esta denuncia, si podemos colocarla también en pantalla, si la podemos observar ahora. Bueno, habla de que ha acudido al Ministerio Público, de que ha ido a la PGN a poner sus denuncias, pero también algo que llama la atención son las anotaciones de las personas que toman esta denuncia. Y en una de esas se lee y donde dice medidas urgentes, ponen no. Yo creería que si alguien está denunciando que su hija está siendo maltratada, o está en peligro con su mamá, aquí debería simplemente decir, sí, ahí hay que tomar una medida urgente. Sí, ahora es el criterio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Claro, digo, es independiente a ustedes. Independientemente a la Procuraduría de la Nación, pero ahora, precisamente ayer, en otra entrevista, se platicó con representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y ahora se están coordinando constataciones, es decir, constatar el caso, investigar realmente el caso para determinar si las denuncias son ciertas, cuáles son las acciones a seguir. Entonces, toda reacción es inmediata. Perfecto, Edith, y te agradecemos haber estado con nosotros esta mañana. Ciertamente, falta de coordinación entre las instituciones, como tú dices, la falta de responsabilidad, la falta de querer hacer un trabajo. Bueno, varias instituciones. Tú estás aquí hoy, la PGN, pero el Ministerio Público, como la PDH, también tienen su culpa. Así es que vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, Edith, por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Edith. Y nosotros vamos a cerrar este tema. ¿Ricardo? ¿Alguna pregunta? Una pregunta.